Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar conectados a esta hora con 2020 Noticias. Una decisión trascendental y que siembra o da paso a una grave crisis institucional en este momento en empresas públicas. La decisión que tomaron hoy los ocho miembros de la Junta Directiva de dar un paso al costado, de renunciar a la Junta Directiva de EPM en pleno, una decisión que tal vez jamás se había alcanzado a observar en una empresa como Empresas Públicas de Medellín. Para analizar este tema queremos tocarlo desde varias aristas y para ello hoy en esta noche en 2020 Noticias nos acompañan David Suárez, quien es columnista recurrente de 2020 Noticias. David, buenas noches. Sí, buenas noches a Carlos y a todos los compañeros de este diálogo al que nos invitas esta noche. Alberto Arroyave también está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a David y a Olga, quienes comparten en esta noche estas apreciaciones sobre la renuncia de la Junta Directiva. Bueno, y muy importante hoy la posición que se está expresando ya inclusive en algunos medios de comunicación del Sindicato de Empresas Públicas de Simpro. Hoy nos acompaña Olga Lucía Arango, su presidente, y con ella yo quiero empezar. Olga, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches al doctor David Alberto. Y pues aquí atenta a este espacio que vamos a compartir y a conversar de un tema tan trascendental para EPM. Oiga, ustedes acaban de emitir un comunicado y empiezo con usted porque, digamos, ustedes tienen una noticia muy reciente que es un comunicado en el cual están solicitando al gerente, Álvaro Guillermo Rendón, que dé un paso al costado al frente de la gerencia de la empresa. Si no me equivoco, esa es más o menos la posición que ustedes están asumiendo como sindicato. Sí, Jorge. Realmente, ante la sensibilidad del tema, las decisiones tomadas, nosotros decidimos apoyar la Junta, la Junta que acaba de renunciar. Les pedimos, les solicitamos hoy que no fueran a renunciar por el bienestar de la empresa, por el futuro de la empresa. Aún así, entendemos que debe haber razones muy sensibles para que ellos hubieran tomado esa determinación de renunciar. Por tal motivo, por lo que expresa la Junta en su comunicado, que también lo hizo ahora en la tarde, nosotros decididamente le pedimos al doctor Álvaro Guillermo Rendón que dé un paso al costado por la grandeza de la empresa, porque nos parece que no es la persona idónea para regir en este momento una empresa tan importante como SPM. Y también invitamos al alcalde a que cumplan sus promesas de campaña, donde nos dijo que iba a nombrar a una persona que saliera de una terna escogida por diferentes actores de la comunidad y que esa persona iba a ser una persona idónea, que conociera la empresa y que continuara con el rigor que a lo largo de 65 años ha tenido nuestra empresa. Nos parece que el alcalde y el gerente han cometido serias equivocaciones en sus decisiones. Y por tal motivo pensamos que él debe dar un paso al costado. Perfecto. Voy con Alberto Arroyave, porque Alberto hasta hace muy pocos meses fue miembro de la Junta Directiva de EPM, pero además ha sido o es vocal de control de servicios públicos domiciliarios. Y Alberto, es una decisión sin precedentes, como lo he explicado ahora al comienzo, la que toma hoy la Junta Directiva. ¿Qué análisis haces de esta situación que puede generar inclusive una grave crisis institucional en la propia empresa pública de Medellín? Bueno, yo empiezo por decir lo siguiente. A mí me parece que desde la misma posesión del señor gerente, pues se dio en medio de temas de ilegalidad y de conflicto de intereses, porque él era gerente de otra empresa que también prestaba servicios públicos. Entonces, de entrada, pues hubo una mala elección. Segundo, ¿era adecuado el perfil del actual gerente para empresas públicas de Medellín cuando los problemas principales que se estaban discutiendo tienen que ver con el proyecto hidroeléctrico y tu ango que exige, la verdad, un perfil mucho más adecuado y de mayor conocimiento del tema? No, no puede llegar a una empresa en semejante situación sin conocer nada de lo que está pasando en la empresa. Me parece que hay una equivocación terrible por parte del señor alcalde. Ahora, frente a la renuncia de la Junta, yo creo que ellos nos deben decir como más cosas. Primero, entendemos pues lo del pleito que no se les consultó, pero a mí sí me gustaría conocer que la directiva están o no de acuerdo con la ampliación del objeto social, que no está claro en el tema de la renuncia. Segundo, aunque al parecer a ellos no se lo consultaron en la carta que conocimos esta mañana, al parecer no les consultaron o no les han de alguna manera difundido en qué consiste esa ampliación del objeto de la Junta. Nosotros, desde el primer momento, conocimos la intención del alcalde de la ampliación del objeto y del objeto. Otra cosa es que no se hubiera aprobado en la Junta, son cosas distintas. Entonces, a mí sí lo que me parece es, me parece importante es que los miembros de la Junta nos digan a nosotros, le digan a la ciudadanía, están de acuerdo o no con la ampliación del objeto social. Primero, segundo, si es lógico o no que empresas públicas de Medellín requieran reclamar los dineros producto de unas investigaciones que se hicieron, si era el momento, si no era el momento, si fue por un problema de procedimiento o si les parece adecuado que empresas públicas hubieran hecho esa reclamación. Ese es el segundo tema. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gustaría conocer, particularmente esta mañana, a varios miembros de Junta, antes de que entraran a esa Junta Directiva, les mandé un mensaje en el sentido. No renuncien. En vez de renunciar, ya que era un pronunciamiento claro y contundente hacia la ciudadanía para que empresas públicas no queden en una crisis peor de la que estaba, primero. Y lo segundo es que hay cosas demás que no están expresadas en esa carta y no sé otras cosas que tendrá en cuenta la Junta, que es el tema de cómo están manejando, de alguna forma, a patadas el tema de la gestión humana. ¿De la qué, perdón? Que se nos perdió ahí un poco. En la gestión humana, en el caso de la Junta. Perfecto. Muy mal tratado el tema. Bueno, voy con David. David Suárez estuvo al frente de las decisiones jurídicas de la empresa como secretario general en alguna administración. Creo que fue la de Ramiro Valencia. David, si no me equivoco. Y me estabas contando ahora que el manejo de la Junta era un tema sagrado, digamos, como secretario general. La Junta, digamos, merecía todo el respeto por sus decisiones y por el acompañamiento que le estaba haciendo la empresa. Tu reacción, digamos, tu posición frente a esto que está sucediendo hoy al interior de empresas públicas de Medellín con la Junta Directiva. Sí, mira, en la época, en esa época, yo te cuento al tema que yo más tiempo le dedicaba. Al tema que yo más tiempo le dedicaba era a organizar la Junta Directiva que se reunía cada mes. Porque éramos muy, muy juiciosos en entender que una Junta Directiva en una empresa de la calidad de EPM es una Junta muy, muy secretaria, de mucho rigor, con mucho compromiso en términos generales, en toda la historia de EPM, en términos generales, ha estado integrada siempre por personas muy valiosas, empresarios, gente muy técnica o delegados o vocales de los comités de desarrollo y control social, como Alberto, que llevaba muchos años allí en la empresa y que no porque esté aquí presente, pero lo resaltaban muchas personas en un foro hace poco de CIMPRO, que es quizá de los pocos vocales desde la ley 142 del 94, que constantemente hacía manifestaciones, conceptos públicos e informaba a la comunidad lo que estaba pasando en la Junta. Entonces, Jorge, yo pues estoy en desacuerdo con Alberto y con la doctora Olga en el sentido de que la Junta no debía de renunciar. Yo creo que la renuncia de la Junta es un acto absolutamente valiente, gallardo y necesario. ¿Por qué? Porque llegó un momento, como decimos los países, en que se derramó la tasa. Yo no creo que ellos hayan renunciado por un impulso, porque se sintieran desconocidos en uno o dos temas. No, es porque ya midieron cuál iba a ser el estilo gerencial de esta administración y eso no se cambia. El doctor Alberto lo decía ahora. Uno ya desde el principio, desde el nombramiento, desde los discursos iniciales, uno ya sabe cuál va a ser el estilo y la forma de administrar una empresa. Entonces, yo creo que los miembros de Junta, que son ocho y que tienen una diversidad absoluta, hay empresarios, hay un exconsejero de Estado, hay un expresidente de ISA, expresidente de Ecopetrol, el doctor Aristizal, que fue 15 años director de energía de la empresa. Entonces, yo creo que es una junta muy prestigiosa, muy calificada, muy cualificada, que si tomó esa decisión era porque ya no había nada que hacer. Y lo otro es que ya se habían dado cuenta que los iban a seguir desconociendo. Es decir, algunos dicen, no, pero es que estando adentro hubieran podido hacer más. No, no iban a hacer más porque es que los desconocen. No los tienen en cuenta. No les informan los grandes temas de la empresa. No son, están casi que como decoración. Entonces, yo sí comparto la renuncia. Yo creo que hay veces que hay que generar una ruptura. Desafortunado sí, porque esto afecta muchas cosas. Esto afecta el buen nombre, el prestigio. Internacionalmente, ante los bancos, ante los aseguradores, ante las evaluadoras de riesgos, ante la opinión pública, esto genera muchos efectos colaterales. EPM tiene inversiones en cinco países y una noticia como que renuncia a la junta directiva, eso puede tener muchas consecuencias. Pero yo creo que era lamentablemente necesario. Ahora, el talante está en el alcalde. El alcalde le va a tocar hacer una medición. ¿Qué es más importante para EPM y para la ciudad? Tener una junta de lujo, tener ocho miembros de junta y ojalá reincorporaran a Alberto. Tener ocho miembros de junta o tener un gerente que hasta ahora, a mi juicio, ha necesitado ser regular. Un gerente regular. Continúo con vos ahí, David, porque yo creo que ya es el siguiente paso de esta conversación y es que sigue. Es decir, desde lo jurídico, no sé, digamos, en los estatutos, qué establece EPM para el nombramiento de la junta. Obviamente, digamos, ahí está la potestad del alcalde, pero, digamos, el alcalde hasta dónde puede llegar. ¿Qué sigue, David, de acuerdo al análisis jurídico, de acuerdo al análisis que... Sí, mira, el tema de la junta de EPM no está en los estatutos, sino directamente en la ley 142. La ley 142 señala que dos terceras partes las elige libremente el alcalde y una tercera parte las elige también el alcalde, pero de los vocales de los comités de desarrollo y control social. Normalmente, al principio, en los primeros años, generalmente eran el alcalde, un secretario de despacho, llevaba algunos empresarios y los alcaldes. En este momento, ¿qué sigue? Mira, el alcalde es discrecional, es una facultad de libre nombramiento y remoción. Las opciones son, uno, presentarse con ellos, a tratar de convencerlos de que reconsideren la decisión, no aceptarles la renuncia y llamarlos a una reunión a que analicen la situación, o dos, aceptarles la renuncia y recomponer la junta. Que me parece muy complicado, ¿por qué? Porque si quiere tener tres empresarios de prestigio, de reconocimiento, creo que va a ser muy difícil conseguir en Medellín tres empresarios prestigiosos que acepten ser miembros de junta dado el contenido de la renuncia de estos miembros, donde dicen que no están de acuerdo en la forma en que se maneja la empresa y la forma en que se relaciona la administración con la empresa. Entonces, creo que va a ser muy complicado una recomposición de una junta que sea garante de los intereses. Por eso, yo creo que la renuncia de los miembros debe ser un llamado para el empresariado, para los gremios, para los mismos funcionarios, el interior de PN, que es la mayor fortaleza, para la academia, para que busquemos una salida de cómo proteger a la empresa de aquí en adelante. ¿Tu concepto, Alberto, frente al tema? No, de acuerdo con la reglamentación, pero hay una cosa adicional, y es que se tiene establecido un convenio marco que se firmó en la administración de Sergio Fajardo con EPM, y ahí se establecieron unas cosas adicionales. es que por lo menos deben haber cinco miembros que vengan de la junta anterior, o sea, que de alguna forma hay que garantizar que por lo menos cinco que vienen de la administración anterior que estén en la junta y pudiera recomponer tres, no más. Ese es el tema. Entonces, me parece que armar una junta distinta, completamente rompiendo todos esos acuerdos y todos esos convenios que se tienen entre la alcaldía y el municipio y EPM, me parece fatal. Yo creo que el alcalde la tiene dura, porque hay temas jurídicos clarísimos y hay temas de convenios clarísimos que él se propuso a respetar como alcalde. Bueno, Olga, en la posición del sindicato, ¿qué debe hacer el alcalde en una situación tan complicada para empresas públicas como la que estamos viviendo hoy? El llamado, Jorge, para el alcalde es que sea sensato, que sea sensato con las decisiones que está tomando. Y comparto lo que dice el doctor David, que los miembros de junta que renunciaron hoy son valientes, sí, son muy valientes, porque no se prestaron al manejo que le quiere dar el gerente y el alcalde a EPM. Pero nosotros pensamos que ellos tienen muy claro esos argumentos por qué renunciaron. Nuestra preocupación es qué va a pasar con el futuro de EPM. ¿Cuál es el rumbo de nuestra empresa? Entonces, el llamado al alcalde es, alcalde, por Dios, sea sensato, sea sensato en el rumbo, en el rumbo que está destinando a EPM. Hoy, hace pocos minutos también, tras conocerse la decisión de la Junta, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, hacía un llamado a la sociedad civil, a los gremios, a rodear EPM. ¿Ustedes están de acuerdo, digamos, con esa posición de la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín? Por supuesto que sí. Nosotros, Jorge, inclusive, estamos realizando unos foros hace cinco semanas con diferentes gremios en los que también hemos invitado a la Cámara. Desafortunadamente, pues, no nos han acompañado. Esperamos que nos acompañen. En él, estamos estudiando cuál debe ser la línea para cambiar el objeto social. Pero ya no solamente nos podemos quedar en el cambio de objeto social, sino en estas últimas decisiones que ha tomado el alcalde. Y la verdad es que como sociedad, toda la sociedad, como comunidad, que nos importa EPM, sí debemos rodearla y pedirle al alcalde que haga un nombramiento de un nuevo gerente. Un gerente que conozca la empresa. El gerente actual no está trabajando con los funcionarios de EPM. Está trabajando con su grupo de asesores. No está teniendo en cuenta el rigor y el conocimiento que hay en EPM. David, Alberto, la decisión, mejor dicho, está en manos del alcalde. La decisión está en manos del alcalde, pero también una cosa muy importante, Jorge, y es la expresión de la sociedad civil y de los barrios de los servicios públicos que es la ciudadanía y los dueños de empresas públicas. Por lo que nos tenemos que pronunciar aquí a rodear empresas públicas. Por supuesto. Mire, lamentablemente es muy difícil reunir a la opinión pública y más en este tiempo de virtualidad, ¿no es cierto? Reunir a unos usuarios, a unos vocales. Yo creo que un peso muy importante en este momento estaría en los empresarios y en los gremios y no porque quiera ser el impuesto, sino porque, pues desafortunadamente, ¿a quién le abren los micrófonos, la radio, la prensa y la televisión? Obviamente, a un ProAntioquia, a un Intergremial, a una Cámara de Comercio, a un FENAL, con un Andy. Yo creo que esos empresarios hoy tienen un reto, un compromiso esta noche impresionante en salir hoy o mañana, pero rodear no es sacar declaraciones, porque es que simplemente sacan un comunicado. Eso es importante, pero eso no es suficiente ante la gravedad del tema. Rodear a EPM yo creo que significa es que el intergremial y muchos de esos gremios tienen que pedir una cita al alcalde y plantear el tema muy seriamente de cuáles deben ser las reglas de juego para escoger un perfil de un gerente adecuado, como lo decía ahorita Olga, para EPM. Entonces, rodear no es sacar declaraciones, no es sacar comunicados, no es hacer un pronunciamiento. Es que tienen que hacer una hoja de ruta para ver qué va a pasar con esta junta, qué va a pasar con el gerente, si se cambia, si no se cambia. Y dos, el Consejo de Medellín. Lamentablemente no está en sesiones, lamentablemente en el Consejo de 21 concejales solamente hay 4 o 5 que le han metido el diente a EPM, que se interesan por EPM, que conocen a EPM. 5 de 21 y creo que estoy siendo generoso, podrían ser solo 4. Entonces, yo creo que es hora que dejo 21 concejales, al menos 15 de ellos salieran, salieran a decirle al alcalde, ojo que vamos a proteger a EPM y no vamos a permitir que sigamos manejando la empresa así. Bueno, muy bien, muchas gracias a Olga, muchas gracias Alberto, muchas gracias David por estos puntos, por esas ilustraciones frente a esta situación tan difícil que hoy está enfrentando empresas públicas tras la renuncia de sus 8 miembros de junta. Gracias a todos y espero volver a contar con ustedes muy pronto para analizar este tema. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.